Lo trato de ser y de dar lo mejor de mí, siempre tener como esa la bonita y la buena versión, pero resulta que entre más linda eres, peor te va, ¿no? Dice una amiga, pues los hombres son como los chicles, entre más los pisas, más se te pegan. O sea, y no me refiero... Dice una amiga, no ella. Pero les voy a decir una cosa, digo, a lo largo de los años y de las experiencias y de los noviazgos que he tenido, me he dado cuenta que cuando le dices siempre a un hombre a todos sí, se van acostumbrando y te dejan de valorar, pero pasa en el noviazgo, en el matrimonio, con los años, te acostumbras y te parece normal lo que vives día a día, lo dejas de valorar. Protagonizada por Luz Helena González, Sara Corral y Fernando Carrillo, regresa al escenario la nueva temporada de Por qué los hombres aman a las cabronas. Producida por Rubén Lara y dirigida por Abel Mayet, este trío mostrará si es verdad que ellos aman a las cabronas. También hemos caído en errores, porque claro, como somos independientes, autosuficientes, ay no te preocupes, yo te invito, yo te pago, no, no, desde ahora todas tienen que cambiar. Yo digo que al hombre hay que regalarle una tarjeta, una notita romántica, unos dulces, no, sí, 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 nada de que ni el reloj, ni la corbata, ni el cinturón, nada. Darles y regalarles mucho amor, a ver, además eso es lo más importante en la vida. A mí me ha ido mejor. Para el actor Fernando Carrillo, los hombres deben y pueden adaptarse a todos los tiempos. Nos están diciendo que la mujer independiente, yo estoy de todo, yo me adapto fácilmente a las circunstancias, y a las épocas y a los tiempos, y si ahora es el tiempo de que las mujeres sean cabronas, emprendedoras, exitosas, chambeadoras, trabajadoras, independientes, ya lo dije, pero lo digo otra vez, entonces yo me adapto, yo me adapto y pues, manténganme, quieranme, consiéntanme, regálenme, porque todos estos brothers están de acuerdo conmigo que tenemos dos mil años manteniendo a nosotros las mujeres y dándoles y todo para ustedes, te abro la puerta, aquí mi amor, aquí, y ustedes, como ustedes quieren tratarnos como el chicle. Mientras la actriz Sara Corral reconoce que ningún hombre la ha tratado mal. Porque yo sí he sido como de la generación más de, ¿tú te invito? A ver, no siempre, pero es más como yo puedo, yo trabajo, yo lo puedo hacer, porque desde este lado yo lo veo como más, a mí un hombre que no me venga a pagar todo, porque si me paga todo va a tener el derecho de decidir sobre mí, y de, sí, de opinar y de manejarme, y yo soy una mujer súper autosuficiente y como que no lo puedo aceptar que alguien me venga a decir qué hacer o no qué hacer, porque me dé dinero. Basada en el libro de Sherry Argoff, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, esta obra estrenará temporada el próximo 15 de enero en Irapuato, para luego dar inicio a una gira por toda la República Mexicana. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.